Andale pues compadro que nos están pidiendo para acá una canción compadre del primer disco Este Pilar de Cristal para acá, para mi compa de carnicería Payales, compadro que como la ve Vámonos recio, dice Como Pilar de Cristal, todas quebradas, así te dejas, listo de salas Seguramente la conducta que tú tienes, lo dices todos, no digas nada, conmigo ya no Ya no es necesario que subras heridas, los malos amores, los malos empinas, difíciles escapar Conmigo ya no, 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 ya no me toco Dios que me siga levantando por favor Aléjate, todas las ocasiones me pillaron corazón que yo no puedo más Ya me he perdido más, queriéndome Como Pilar de Cristal Como Pilar de Cristal, todas quebradas, así te dejas, listo de salas Seguramente la conducta que tú tienes, lo dices todos, no digas nada, conmigo ya no Ya no es necesario que subras heridas, los malos amores, los malos amores, los malos empinas, difíciles escapar Ormigo ya no, 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 ya no es necesario Que me quiera hacer tanto tu favor, aléjate No te sufrirte a mi corazón que ya no puedo más Déjame morir en paz, viviéndote Andale pues compadre como no se quedó, quedó pedido compadre